¡Mario! 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 ¡Bonjour, Tulemon! ¡Buenos días! Bienvenidos a Saborami 2009, viernes 21 de agosto. Y sí, claro que sí, Día Francés. Y aquí están, por supuesto, con ustedes, Madame Botana y Monsieur Pérez. ¡Vamos! 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 ¡Verdó! 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 ¡Bienvenida a Francés! ¡Verdó! ¿Matí? ¿Matí? ¡Ale, ale! ¡Matías! ¡Matías! ¡Oh! ¡Qué bien bailé, guapá! ¡Bailé! Bien, flaca, estuviste. ¡Grosa, grosa! ¡Estraordinaria! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Silvia. Silvia. En francés, tirame un centro. Silvia. 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 Fernández. Fernández. ¡Ah! De mi familia. De Pérez. De Pérez. Ahí está. Anouk. ¡Anouk! ¡Anouk Aymé! ¡Oh! ¡De Lyon! ¡De Lyon! De Lyon, Anouk. Y aprecio tu... Grosse. 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 ¡Ah! Grosse. ¿Cómo anda? ¡Ah! Se pueden quedar mademoiselle acá, ¿eh? Sigue. El... El... El salto de cama. Me levanté tardé. Me faltaron las pantuflé. Un aplauso para nuestras bailarinas. Le mando hacer. Le mando hacer por Coco. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mando hacer por Coco. Mi lady. Mi lady. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ese garzón? No. ¿Qué garzón? Algo pastubre es este. Garzón es... Gerard. Más flaco, más lindo. Que este. Mirá Coco. Con ese peinado al cachetazo. Oye. Que se pegó un golpe. Ya se cayó. Vos tenés que hacer la vida de Tristán. ¿Cómo le va? Bonjour. Dos besos son. Dos besos. ¿Cómo sabás? Acá me están gritando. Pero improperios que no me gustan. Voy a hacer un pequeño parante. En el personaje. Me están diciendo que parezco Homero de los Locos Sá. La jaula de las locas. 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 La jaula de los hambre. No me hablés en francés y mordís. Ay Dios. Hablame en francés y hoy te mato. Te aclaro. Epa. Guarda. Te maté. Calme, calme. Perdón, perdón. Asesinare a chuponés. En de bras. Oh ya. Qué mix que hay, eh. Habría que llamar a Bruno y a... A Bruno y Olivier. Que recuperaron de cel... Oh, la, la. Les panes de chocolat. Oh. Toma, gaita. Oh, la baguette. Oh. La baguette. La baguette. Oh, la baguette. Oh, la baguette. Oh, la baguette. Oh. Ahí está. Oh, todo François. Magnifique. Magnifique. Si lo podemos dedicar a Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre Noé. Le suisse. Le suisse. Camerografe suisse. Ahí está. Suisse. ¿A qué otra francesa? ¿A qué otra tenemos? A la alianza. A la alianza francesa. A todos los franceses. A quien? Eugenia de chicos. De todo el argentino. Escuchó. Escuché. Escuché. Me veo muy aputazado. Está diciendo nuestro amigo Pablo Minutinovic. Llevo a leer. Le menú de dos jours. De dos jours. Le plat du jour. Aujourd'hui. Si. La pena a la multa. Si. Oh, la pena a la multa. Increíble. Ojo. De Dijon avec pomme de terre rosée. Si. Ajá. De secón. De secón. De secón. De secón. Tampis. Me parece que Faroni que vamos a cambiar de obra. Vamos a sacar un lieu con Jani. Tranquilé. Tranquilé. Saqué le totopaniagua. Saqué. Si. Saqué le totopaniagua. Le cigarete le avenir. Cigarete. Una vez. Una vez. Masala. Paz, que te malte, te juro. Sophie, Nicole, mirar para otro con la tun, madriela, se va a bañar los chicos. Te sale el barrio dentro. Se abrió el cabaret. Se abrió el cabaret. Se abrió el cabarul. Se abrió el cabarul. ¿Qué es que sé? No, no, no. Qué bueno, han venido extranjeros. ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? De cabarul. Vení, séntete al lado, chavo. No, vos es que los trago. Ahí está, ahí está. Esta es nuestra vida. Atiéndanme bien a los extranjeros, chicos. Porque este no es de Francia. Un grone de acá. Es un argentino en esta frase. No da propina. Estoy tomando un vino que se llama... Y este no da propina, eh. Este no da propina. ¡Ojo! ¡Oh, le fotó! Le fotó de la Francia. Le fotó de la Francia. ¡Ojo! ¡Magnífico! ¡Ahí está! ¡El arco de triunf! ¡El arco de triunf! ¡El arco de triunf! ¡Oh, les molines rouges! ¡Les molines rouges! ¡Uy, qué lindo! ¡El marlos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pom flamé! ¡Pom flamé! ¡Pom flamé! ¡Nasal! 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 ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Bien nasal, yo te lo hago! ¡Te lo hago nasal, Francesc! ¡Te gustó, eh! ¡Oh! ¿Te gustó lo del faso? Te da como una categoría. Cuando yo era petit, yo sumaba así. ¿Cuándo eras petit? ¿Cuándo eras petit? ¡Claro! Ulises Petit de Murat. ¡Ah! De Petit. ¡No se muerden la mano! ¡No se muerden! Nosotros lo que hacemos... Yo veo películas de mafia y talía de eso que tienen que hacer. Que saquen lo menos. ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Cocó tuvo baseón? Bueno, ¿qué es lo...? Ahora vamos a hablar... Le pan a chocolate. Para mi vieja que es Gaita y Tana. ¿Qué tenemos de las trares hoy? Para manchare. Vamos a empezar, ¿eh? ¿Por dónde, Cocó? Por el conejo. Le lapen. Le lapen. La pen. La pen. ¿Cocó? La pen. ¿Qué quiere? Hola. Bueno, justamente una comedia que hice con el amigo Emilio Dice. Mi mujer llamaba Mauricio. Era francés. Era conejo. Miren, un personaje llamaba Mauricio Elpen. ¿Y cómo hacías? A ver, mostrarnos un poquito de cosas. No, no tenía que hacer conejo, tío. Hola. Era un nabo que venía. No, no. Era un nabo, dice. Hola. Venía a recoger una ropa que usted me dejó. Le decían una cosa así. Era medio... Una bolete. Ahí está. ¿La gente puede opinar? ¿Sí? De todo este desbarajuste. Claro que sí, Maru. ¿Qué estamos haciendo? Póngale Boguntá. Que estamos haciendo el Oposif. Para que esto se haga el primer. El Oposif. Hola. Oh, sí, sí, hola, la. Ahí está. Entonces, si la gente quiere comunicarse... Sí, ale, tardé. Aba, aba. Da los teléfonos. Por cuá, por cuá. Un choqueo. No sé qué. Choqueo. Algunos le paró el auté. Loto. Le paró, eh. Le cagó, le cagó. Le cagó. Le cagó Loto. Chochamo. 49911114. Sí. Cualquier opinión que quieran dar. OJ con lo que dicen. ¿Qué? 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 Hora mía, arobafip.com.ar. Hoy, 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 ahorita. Set de la manán. Matán. Siete de la mañana. Sí. Un señor tocó la bocina y me dijo, ¡Maru! No lo retes tanto coco. Entonces hoy le voy a pegar. Jajaja. Ahora está. Por el señor de las siete de la mañana. Perdón, señor. Te dijo que no lo traté mal y automáticamente le pegan. Yo pensé que era pollo, por ejemplo, esto. Muy rico, muy rico la pen Excepto un día que le hice Claro, a mí me gusta la cocina muy magra Entonces un día le dije a Barney No sabes qué rico lo que te hice de comer Te hice un conejo Lo puse al horno con sal, pimienta y limón Y cuando Barney llegó el conejo estaba así Porque es muy magro Es muy magro Yo me lo comía, me había que ponerle un palo Entonces es mejor ponerle una mutar Entonces que podemos comer nosotros Si es magro, podemos comerlo Muy magro Es recomendar Tishbit para la dieta Vamos a poner muy bien No, Coco, de atrás Todo está bien Ay, qué lindo Le mando un beso a Mati Vamos a adorar las fresas del conejo La pen Pata de conejo, hay pechuga de conés Hay todo Le an, le panse, le pat, le Los tedien no No, 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 lo dejamos El lomito El lomito El conejo La colita, hacemos un llavero Sí, esto Con la de la viebre Yo tenía uno en casa No sé Miren qué rico es Qué pasa, qué pasa que escucho murmullos Y estamos en el Molin Rouge Claro Están las chicas ¿Le dieron un café con leche? Que sea, nada Che, un feca cochele Algo Un submarín Algo Un coñac Las chicas son del Molin Rouge Claro Ah, o sea, sí, la la Bueno, vamos a adorar Vamos a adorar La pen De un lado y del otro La pen La pen La pen La sal Ahora, vamos a ponerle un poquito de sol Sí Vamos a ponerle así Le cel Le cel Saludos a Miguel del cel Ya que estamos Sí, le cel Ponemos Le 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 ¿Sabés francés? ¿Por qué no lo dejamos hoy? Que sea un día en el cual se luzca De cabo a rabo De cat a rabo Está lindo Ahí está Yo siempre dije que era medio afrancesado Lo hablábamos con este Mientras tomamos un gazpacho a la mañana Sí Yo te digo que a él le pegaría barro A hacer una gira por León Oh, por León Ahí está Está necesitando eso La pavance Sí Y esa copa en francés habla más Bueno, todo es un poco caro Te estoy dando la onda que vaya vos con alguna amiga Así como me ven, conozco Santropéz Conozco Cannes Conozco Monaco Paris ¿Hablabas? ¿El mundial de Francia? No, no hablamos un poco No, me imagino Estuve internado en Francia Uy, qué papelón Yo había dejado el cigarrillo En febrero del 2000 Del 98 Dejé de fumar Dejé de fumar Y cuando fui al cambio de clima a Francia Que hacía un fresquete bárbaro Me agarró una tos tremenda Y me tuvieron que internar Porque no podía parar de expresar Un espasmo No Me tuvieron que atar para hacerme un estudio Me metían por la nariz un cable con una luz ¿Por qué me tuvieron que atar? Porque no me dejaba meter el coso Y encima en francés Fui con el amigo Hugo Issa Que era el que traducía todo Al hospital Imaginate dos franceses Yo en un hospital en Francia Mirando la radiografía Y los tipos Ah, no, no Ah, no, no Yo por dentro Pérez Venís a morir acá Qué glamour Por otra parte Ahora lo digo Pero digo En ese momento Digo Estos tipos están dando Un diagnóstico fatal Y vinieron Nada, tenés una bronquita Y boludo Fuerte por el tema de cigarrillos Que estás espectorando Y claro Como tosía Me tuvieron que atar Porque imagínate Te meten un canuto En el nazo Qué asustó Y para mirarte Tiene una camarita en la punta Claro Eso te hacen los otorrinos aquí Bueno Yo me lo hice en Francia No me lo había hecho acá Imagínate En la France Entiendes La inauguración del mundial Yo mirándolo Uy, qué garrone Qué garrone Igual fue un bodrio ¿Se acuerdan? Todos esos muñecos Caminando por París Diez horas Bueno Tampoco se están despertidos ¡Punto Dios! Si nos está mirando A Nabur Disculpame En este En esta En este Resaca de Conejón Vamos a poner La cebollé a dorar Yo creo que si Carla Bruni Me llega a ver En esta actitud Lo deja Sarkozy ¿Vos decís? Sí Boludo Nada que ver Con ese nazo Qué linda Que son las francesas Chicos Qué lindas Y Mariana Isabella Janine Ahí está Oh Mira a Carla Bruni Qué lindas Cómo la pegó La pegó Vos sabés que yo tengo miedo Que verle un día Me haga lo mismo Ponemos acá Un poco de mantequé Igual en cualquier momento Tengo el palpité Que le pego un shot En el toro Cuando no lo reelijan O sea, así Y se va con Fujimori ¿Viste? Lo viene para acá ¿Viste? Está enamoré, Carla C'est enamor, c'est enamoré C'est enamoré, c'est enamoré Le tengo un miede Rehogamos la cebolla Así que se dore Que se embeba De la manteca Del ver Y vamos a poner ¿Cuánto vino? Demasiado, ¿no? Le vi blanc Le vi rosé ¿Medio litro? Blanco traje más Blanco Coñac Tú Tengo un mensaje Muy bueno, chicos No, ¿qué pasó? Escuchen esto Hola, Maru y Diego Soy Daniela de Azul Y la verdad es que Cada día alegran mi vida Les cuento que Mi papá y mi mamá Están pendientes De lo que hacen ustedes No reten tanto a Coco Que es muy lindo Y cuando pone Esa cara de perro asustado Oiga Perro asustado Es tierno De verdad Un beso Y recuerden Lo que cree Se cree con el corazón Y se confiesa con la boca Crean Y todo les será realidad Lindo Lo que cree Piénsenlo Se confiesa con la boca Y todo será realidad Lo voy a aplicar Le apliqué Maru Coco Diego Me llamo Sol Y soy de América Un pueblo que está cerca De General Villegas Tengo 16 años Lo miro mientras cocino Algo antes de irme al cole Porque me encanta cocinar Y me hacen reír mucho La verdad es que Cambian mis mañanas Por favor No lo hagan Cazar a Coco Ah, mirá Mirá No Apunta a la soltería de Coco Decirle que tengo una hermana De 25 años Que vive en La Plata No No, la plata 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 está ahí No, le queda el lejo Vos tenés que ir al Coliseo ¿Será Lulá? ¿Será Lulá? No sé ¿La Lul? ¿La Lul? ¿Será la Lul? ¿Eh? ¿Cómo es la Lul? Bien Bien ¿Seguís con la diete? ¿O la mandaste a la mierda? No, sigo con la diete Mirá Sí, no, estás desinflete Tengo menos tripa ¿Tenés menos tripa? Menos montongo Menos tripa Ojo, que cuanto más alcanzás Más se ve Igual Todavía Este Sí Mirá vos El mapa de Galité Ahí está ¿Cómo estamos? Bien Pasó, pasó Sana, sana Sí, sí, sana, sana Dijo, hartaza Bueno, pasó Seguimos dorando Miren qué bueno que está Ahora vamos a poner Vamos a agregar Ya se está comiendo El conejo Se está comiendo El juguito Ese material graso Entonces en este momento Le voy a agregar Un poquito de butá Que va a quedar muy rico Ahí en el pueblo Le voy a agregarle butá Acá también Y ahora voy a agregar El vino Y el jerez Ay, qué rico esto Un vino para cada uno Chicos, no se pongan celosos Vamos a suponer Que tenemos problemas De fronteras Entre Francia, Italia Y España Nosotros los españoles No somos de comer conejo ¿Le podemos mandar un yopo o no? Sí, le podemos mandar Es la otra vertiente Claro Yo no soy tan francés El conejito de mostaza Parezco mucho Es lo más El conejito de mostaza ¿Cómo están? Oh, no saben qué rico que es Le ponemos un poquito de jerez Acá Ojo que acá Si flambeamos Salta todo Opa Y salta el conejo Claro Ojo para ojo con la boina Cuidado, cuidado Cuidado Ahí está Le fog Le bombero Le bombero Le fogat Bomber Dale, la pelota que se evapora No la agarra No la agarra Ay, ay, ay Sin rep... ¡Uy! Fuego Ah, sí Cortá Quería fuego Ahí está Le fogat Le fogat Bueno, ahora una de suyentes Que sepamos todas Hubo un tiempo En Francia No, en Francia ¿Quién sería en Francia? En el Rock Collation Lauren Bolsie Por favor, Claudio Rock Collation Antes que termine el programa Buscalo Tiene que estar En mi adolescencia Uf, qué bueno Cómo quedó la fogaté La fogaté Qué lindo ¿Dónde se hará un camping en Francia? ¿Dónde se hará un camping? ¿La campiña? ¿La campiña? ¿La campiña? Qué cheto, qué cheto ¿Vos fuiste de campiña? Y yo tirando una molleja ahí ¿Te imaginas? ¿Saliste con alguna franjuta mientras estuviste en Francia? ¿Has salido con alguna franjuta? No, no, eran todas latinoamericanas porque estudiaban conmigo Yo soy una canadiense Yo soy ¿Y? ¿Y? Garpande No Un mes Fue en one month Un mes duro Éramos muchos homens y pocas femmes Y bueno, hay un idioma universal Es decir ¿Cuál? ¿Cuánto? 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 ¿Entendés? Están siendo campeones del mundo Chico Tampoco soy Zidán para que me pidas tanto le decía Ni Platinín Somos de Argentina ¿Viste? Venimos de lejos Dos por uno Vamos a dejar cocinar Si hacíamos dos por uno ¿Qué iba a hacer? Pasó, pasó, pasó No cuenten más No, no cuenten más Escuchame Vamos a dejar cocinar Le la pez Sí Que no cuente más No, no quiero contar nada Porque es claro que me hecha Porque era con dinero La producción No es cosa Bueno Entonces Dejamos cocinar 20 minutos El conejo Con la tapa Y vamos a usar La papa rosti ¿Qué hacemos con la papa rosti? Agarramos unas papas gordas Bien gordas Papas gordas La cocinamos Hasta que quede Media crudité La papa Clamo la uña Y me hace un Hervida quiere decir rosti Sí, pero muy 15 minutitos señora Un toquecito ¿Qué hacemos luego? Ponemos un poquito De mantequilla Acá Y le voy a poner La papa rosti Rosti Por acá El homenaje Al cabo rosti De rintintín La puedo hacer individual ¿Qué pasa monzón? Esto es para tu hermano ¿Quién viene a Franción? Todo esto es para tu hermano Sí Ahora va a bailar el cancan Ponemos un Ponemos Chicos atentos Ya después va a llegar El momento del cine Vamos a hablar del cine Con vos Que vos te gustan Atención Le papa rosti Le ponemos un poquito De sel Le ponemos Le ver Ilito de ver Algo para daddy El chino también Mucho del sel Me gusta quedar bien con todo Y le ponemos Un poquito De Fromage rapé O sea Era manteca Era soque De rallar Ahora y antes Porque yo me quedé Sal La sal No atentón Usted perdió La sal La sal Vamos a la otra La sal Mucho Mucha papé Porque ese me Un montón de gente De multitud Está esperando Esta papa rosti Ponemos ahí Oh la 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 Uy se me cayó la sed Vamos a poner más Mirá Que no saben lo rico Que si esto El horno Bien forte Nos vamos a ir a Brasil Es forno Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Con una calpinoxca ¿Vos querés? Gelata ¿Vos querés? Esa es la mía Esa es la mía Qué ritmo tiene la sangre Mira, mira Venga Venga El circo le ganamos El circo le ganamos Brasil Vamos Diego Eso Pérez Vamos Ale papá Sigan la voz Sigan Sigan Porque si no me pierdo Está chivoso Más quiña Está cocina De agua Está chivoso Más quiña Está cocina De agua Muy bien Vamos Quedé peor Que con la bici El otro día Ay Dios mío Qué manera de viajar En sabor a mí No, no No se viaja gratis No, no Estamos así Es una cosa de locos De locos Somos una aerolínea mental Oh, hola la Mental Volvemos al forno Hola la mental Qué lindo Una fragancia Bucal La mental Está La pena Cocó No, no Uy Se la quemé No, está bien Coqué Coqué No le funciona El termostat Coqué Termostat Qué fácil Que se habla Francia De mila y diez Escuchando La A todos le agregás Un acento especial Y ya está Le falta Peluqué No, le peluqué Un beso a nuestro Compatriota argentino Que fue campeón En Francia Treseguet Jugador de Platens Treseguet Famoso club argentin Gastón Le troninés Y a Gastón Treseguet Que trabaja en AM también Un grupo grande Platensé Platensé ¿Será pariente? Sí, son parientes Club Famous ¿Son parientes? Oh Pariente Davistre Se llama el otro Ok Ahí está Que salió de la cuna De Platens Fenomenal Fenomenal De conejo La papa rostil Está en el horno Ah Está en el horno Bueno, sacamos Vamos a presentarle plata Le presentamos Marucha ¿Te parece que vamos a la plaquita Y repasemos los ingredientes? A la plaqué A la plaqué Una plaqué Le toca sacar No, mentira Vamos a la plaqué De este conejito A la mostaza De millón Para seis porciones Madame, monsieur Necesitamos Un kilo y medio De conejo 50 gramos De manteca 100 centímetros Cúbicos De cognac Dos cebollas Linda música, Claudito Medio litro De vino blanco Tres cucharadas De mostaza De billón Y 100 centímetros Cúbicos De crema Ahí estamos Para este delicioso conejito Hay que animarse No, está de conjo Sex, bond Sex, bond La canción del taxi No, no, no Y la otra ¿Cómo se llamaba este? Ese Buenísimo La de Alain Delon Ah, no Hasta la Alain Delon También cantaba Hola, amor Leticia Leticia A ver En la mañana De sabor a mí A ver Que sacó De la galería La música La música que tanto esperaba Francesa Hoy Esta mañana Ahí está Tiene que ver ¿Es verdad? Sí Sí O sí Sí o sí ¿Vio todo? Desde el catre Vamos a traducir ¿Y qué dijo? ¿Qué opinión? Silencio Silencio Miren lo que es Esta papa rosti Qué buena idea Hola 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 Un plato Un presente Un presente La pen La pen Individual La música del mundial De Ricky Martin También ¿Se acuerdan? La copa de la vida Para Matías ¿Cómo se llamaba Este otro? Este se me fue Chicos Nicola Ibaric No La mujer que cantaba Vos Edith Piaf El gorrión de París Más actual No me acuerdo La mujer que cantaba La del perfume Se me fue De la cabeza No, no, no La del perfume De la época de los 80 No importa No importa Caterina Nevely Estaba en un perfume seguro Qué rico Isabella Rossellini ¿Cómo voy a presentar? No ¿Cómo voy a presentar Este plato? Yo estaba de novia Con un noviecito Copa ¿Prasés? No No, pero por ahí estaba Había uno en de placar Miren ahí Uy, Marucha Este platito Es muy sabroso Uy, qué buen tema Ahí está, eh Ahí está viniendo Greg Jones Ahí está viniendo Greg Jones Libertango Mi primer beso medio No ¿La negra esta? No Bien Claudio Miren qué lindo, eh Ahí está Y el resto de la pen Acá Oh, qué barro ¿Se acuerdan que vino Greg Jones a la Argentina? Es un desastre Una delicia Al programa de Mario Que se le escapó una tetet ¿Se acuerdan? Hizo un desastre Un despedate Está en una película con Roger Moore Que fue la última que hizo de James Bond Un perejil piqué Justamente en Paris Por eso lo digo ¿Cómo se llama esa película? ¿Quién es el despedate piqué? Como si era de Duran Duran Bueno, no importa No importa No importa Porque bueno La fe o papá rosti Oh, hola, hola, hola Si vous plaît Ahí está, mirá Ay, la loma En la mira de los asesinos Del vino blanco El jerez Todo se conjuga Sí Uf De Conej No, no, era la pan Eso basta El siguiente plato Chao No se prueba más En Francia no se puede No se cat De nada ¿Qué pasó con le probé? Está previda Sí, le probé ¿Qué pasa? Está previda Se puede probar Le primé Vamos a esto Le primé Buen cabarulo ¿A dónde vamos? Oiga La sazón Lugar donde también tenemos esto Ojo por eso Francés Grandes lectores ¿Qué pasó? Me quemé Me quemé Viene en francés Me quemé Me quemé Ahí está De choclo Ahora ¿Qué es ese choclito? Vamos a hacer una tartín au choclo Au choclo ¿Se dice choclo? ¿Se dice choclo? Por el amor de Dios No suís De choclo Maíz 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 Mira qué bronchos que son para hablar Yo pensé que eran finos Viste que aunque estén puteándose Parecen finos Por ahí está mandando al diablo la mina O choclo Pero suena tan lindo Pero maíz Como que me Ahí me desilusionaba Yo pensé que era más cheto Le maíz Le maíz No, no, no suena Sí, suena Suena chocron Ponemos ahí bien el choclo Lo rehogamos con la mantequilla Sí Mantequilla me gusta Por ejemplo Le ver Con le ver Rehogamos Se nutre la manteca Se resigota ¿Se qué? Resigota Mirá No te falta que te lo explique Hay un término francés para que traduzca todo esto ¿Qué pasa? No, no, no Se resigota ¿Cómo sería en francés? Se regocija Se regocija Mirá Es como que se fue al spa Y brilló Se fue al spa Se regoteó Mirá Estuvo con unas chicas Y mirá Mirá como se pone Terrible Se encuentra contento Se encuentra contento Y se trupe contento ¿Cómo? Y se trupe contento ¿Vos sabés que si algo le faltaba a todas las minas que ven este programa Para volverse locas con vos? Decíle algo Era esta clase magistral Cortito y lindo, Coco Decíle algo cortito y lindo Decíle hola a todas nuestras televidentes Gracias por vernos diariamente No, no, no Algo romantiqué Claro Dale, a ver Moi j'espère que vous aime Toute la cuisine que on fait aujourd'hui Por vous Bisous Oh Bien, Coco Lo que le faltaba Bien, bien Hasta yo me calenté un poco Mirá lo que te digo Me agarró como una gana Un impulso De abrazarlo Y darle un chuponazo Pero te juro por Dios Ya Ya, señora Señor Chicas Todos llamen Señor Quiero ver Qué recibieron con este diálogo Claro, sí Basta Abramos la barrera De una vez Claro En Francia son muy abiertos ¿Vas por Cors? Sí Quiero sentir lo que la gente recibió Por favor Muy bien, Coco Escuchá ¿Cómo le dirías a la mujer de tu vida? Te amo, mi amor Me quiero casar contigo Yo a la plata no viajo Claro Aparte que me complico Acá o acá? Ahí, Coco Pará, pará ¿Vos se lo querés decir a ella? Bien Tenemos nuestro Mike Amigorena Acá, chicos Te sentiste identificado con Mike Entre paréntesis Entre paréntesis Moi, je t'aime, mon amor A la cámara, a la cámara Bájame la luz Esto de merece Un coñac Un coñac Un coñac Un coñac Toda la vida está revelando Está derecho al limoblé A la mueblada A la mueblada Y a la frinfra Chao, ya está Le agregamos al maíz Le agregamos Contestales mínimamente Ya le dije o sí Merci El lunes por ahí En Mar del Plata Que nos vamos Lo pensaré Claro Al lado del Lobo Marín Llevo a pensar Tenemos paréntesis Claro Nos mensajeamos Nos llamamos Un golpe de teléfono Algo Mirá los trocen Llevo a pensaré Marucha Capitulemos un poquito ¿Qué estábamos haciendo? Fécula Harina Le maíz Unos tartín de maíz Tartín de maíz Yema Yema Igual todos los ingredientes Que vas poniendo Van pasando por abajo Así que no tenés Oh, cocó, cocó Duro Cocó, ah no Cocó, duro Cocó, duro Ponemos, revolvemos Integro toda esta preparación Oh Una cosa de locos Qué música romántica Y la puedo dejar así No, es una música de Mirá Es una música de Ya no estás más a mi lado Corazón Es una música terrible Te digo Vamos a sacar la naifa Vamos a poner Gorditos Las tartinas Cocinar en los arites ¿Cómo se bailaría esto, amiga? No, no es el vals No No es carita con carita Así Así como cuando bailábamos En el primario Al final Los boleros Bailamos así Si la mina tenía onda Empezabas De a poqué Ahí Ahí está Claro Y cuando era más alta Se hace así Ahí está Ya te vas Ya tenés miedo Que te llame Susi Qué gong Qué Está mirando el Santé Vinte Está el Santé Vinte Hacemos un Torrocado de música Y pongamos algo Oh 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 Al fin Ahora La tanada Ya va a venir la tanada Sí Esto Me siento más a mis ancha Ah, sí Funí, funí Funí, culá Ahora Saboran y está muy internacional El día de hoy Vamos y venimos A ver, ahora Vamos, Dí Ven Hey Eso Esto, Maru Así Es cuestión de actitud Coco Vamos, en casa también Pueden hacerlo Ale 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 Vamos Ya no doy más Son dos, tres Punto Ale Ale Ahí está Vientano, vientano Ahora mirá Atentón Atenzado 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 Bien italianos Del sur Atentón 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 Le tartín En les haré La preparación Du maíz A de boca Tranquilo Toto Tranquilo Toto 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 pa ni agua Me encanta Mejor piro porque me quedo En los últimos años Toto Le totó Le totó Cocinamos le tartín En les haré Por espacio ¿Cuánto tiempo, Coco? Diez minutitos En francés Va a llevar unos minutitos Para que lo demos vuelta Tiene que solidificar Todo el borde Para que lo podamos sacar Tenemos hechos igual Tenemos hechos Vamos sacando los hechos Tranquilos Esto es riquísimo Lo pueden hacer más chiquito Más grande Lo pueden utilizar Como un canapé O como un entré De un plato Un plato Con fromage Le tartín Ahí está Oh Hola, la, la, la ¿Te acordás? Yo soy tartín Buscamos otro Le presenté Tenemos esto Cocó Cocó comprele Caviar Caviar Truché Caviar Truché No ¿Cómo vas a traer A sabor? A mí Caviar Truché ¿Qué son? Huevo de qué? Pez espada Caviar Truché Ahí está Ponemos crema Con unas gotitas De limón ¿Pero que es dulce o salado Esto en definitiva? Esto es saladito Ah, hola Crema con unas gotitas No, ¿cómo entré? Se cansó de decirlo Entré Le entré Oiga ¿A quién le entraste? Porque yo te iba a entrarle a alguien Y todavía no No definí Dale al tartín Dale al tartín No Madame de hogar Madame de hogar ¿Cómo es? Madame de mesón Es la madame de mesón Sí, de mesón Cepet les enfans Sí La prader Le pet Oiga Le petit ¿Cómo se llamaba esto? Tartín Le petit Tartín Tartín Para mí le di Que estoy ausente Por enfermete ¿Qué es esa brea Que pusieron? Dudé del chori Uy, no, eso no Yo recito De chori pet Esto no se come ya No, esto no No puede Eso, algún langostino Le podemos poner más Si no tenemos caviar ¿Qué le ponemos? Un camarón Caviar está muy barato Caviar truché El truché de pojo ¿Cómo es un caviar? ¿Qué vas a comprar en la salada? No, el supermaché No hay caviar Hay caviar de tu Tu le preas Supermarché No, no ¿Cómo sería en francés? Supermercado Supermaché Supermaché Oh, qué rico Oh, la, la ¿Tú vas a probar? Sí Supermaché Vamos a probarlo Maché A ver Opa Y el monsieur Monsieur Magnifique 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 Madú Convídele a madame De madame A ver cómo andan estos Oya, ¿y esto? ¿Qué se largó? Ah, bueno Pé, 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 pé. ¡Ahora sí! Ah, tenemos un carnaval, carioca. Nosotros vamos a un cortecito bailando un poquito de todo. Hoy, Saboravís Universal... Nos vamos al corte, bailando un poquito y en un ratito seguimos. Claro que si hay más, no se vayan, disfruten con nosotros. Le falten el chocolate. ¿Te cambiaste empeinado? Tenemos un problema con como. Clavó una estillita acá. A ver, Coco. No, sí, pero después se te va al corazón y morís. Vende, Coco. No, ¿cómo te vas a morir? ¿Viste que decías cuando eras chico? Hay que ponerse aceite. Ay, Coco. Aceite, si te pones aceite y te flota. Me he clavado muchas astillas en la vida, Coco. ¿Puedes escuchar lo que dice Diego? Si con nadie tiene iris. Pinza de pilar. Pinza de pilar, iris. Aceite te tenés que poner primero para que afloje. Aceite primero para que afloje. Sale sole. Esto es a la fuerza. No, pero te ve bien esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, con la tablita de madera. La tablita de madera. Ahí viene la pancita de pilar. Ahí está. Qué solidaridad que hay en Telefela, chicos. Disculpen el programa. Disculpen el programa. Es un espele o pel. A ver, de astille. Hay que hacer un petit agujerí. Tenemos. ¿Qué vino? La enfermera. Sí. Guarda con del burac que queda después. Que después tiene que laburar. Claro. Después seguimos, si no. ¿No es hora que uses guantes de goma de una vez por todas? Está como muy metida ahí. ¿Sale? ¿Sale o no sale? El corte, si no. Corte. Corte de paso, mandale un beso ayer a alguien que te dio una manito, ¿no? A Fernanda Farías. Te dio una manito con el tema del celular. ¿Qué pasó? Conseguí otro teléfono porque estaba muerto. Ah, ¿sí? A Fernanda le dio una manito. Te está mirando, aparte. A todos. A Fernanda, hace movida para que yo tenga mi teléfono. Y a Gregorio también, nuestro sonidista. Acá los compañeros le mandan saludos porque dice que tiene mucho hambre. ¿A Gregorio? Ahí está. Mirá. ¿Qué es eso? No, lo venía a pelar, me dijeron que tenía un problemita. Sí, llévatelo a pelar. Ahí está. Upa. Arrancamos el mancho de acá. Ah, no sabe cómo es. Hay que lavarse bien metiendo la mano acá. Sí, sí. Cuando tocas a tus mascotas. Sí. O tocas la boca. ¿Viste? Siempre hay que... A tu dorima. Oh. Que no sabe de dónde viene. No se baña bastante, Bernie. No, cuando viene del campo. Y si viene del campo, ¿viste? Por ahí. Qué olor que trae, por Dios. En la yerra. Olor a bostá. ¿De vos? ¿De vos? ¿De vos? ¿De vos? Terrible. Un beso a mi amigo Max y a Claudia que fueron papás en la Suiza. Divinos, ¿eh? Están bárbaros los tres. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una masa leudé. Sí. Ponemos harina. Ponemos la levadura. Sí, levadura. Le ponemos... Levadura de birra, ¿eh? De cerveza. Levadura de cerveza. Le ponemos un poquito de azúcar. Sucre. Le sucre. Le sucre. Sucre y qué, che. Le sucre. Le sucre y qué. Sucre y... ¿Y cabildo? Le... Le... Leó, lo... Leó. Eso hace bastante, ¿eh? Ah, agua. Lo. Le voy a poner unas pizquillas de sal. Que no toque con la levadura. Ahí está. ¿Salió? Es él, es él. No, no importa. Yo después te lo saco. Después te doy una anestesia. Lo saco de copitas de champán. Basta. Todo no se soluciona con alcohol. Claro. Claro. Tener una tilla con una copa de champán. Ah, hoy me voy a tomar una caipiroska. No mirás muchas películas de Convoy. ¿Te acuerdas que le sacaban la bala y le daban un trago? Trago de whisky. ¿Te acuerdas? Sí. Película de Richard Wisman. Claro. Con John Wayne. Claro, ¿qué se dio? Porque me sacaban la bala y le daban... Le hacían poner el cuchillo acá, como el Cholo Simeone, que jugaba con el cuchillo entre las líneas. Las mujeres que tenían los hijos ahí a secas. Uf. Al sol. A cindia. Yo tuve un hijo mío así, más o menos, te digo. No me digas. Uf, bastante. Pero fue qué, esperando... No llegué. Parto en avalanche. ¿Qué es cuando...? No. Salió. Ah, ¿sí? Como en el campo. Ansioso el tipo. Total. Le eché. Copó. Le eché, ok. Sí, me quedó la masa como duró. Entera, ¿no? De Scremet, no. Entier, entier. Entier. A ver, un beso de Roberto Entier, ya que estamos, está dirigiendo la jaule de las locas. Justamente, que es en un cabarene. Casi igual. Se atropé. Uy, la cantidad. ¿Quién era? Hugo Toñazi, ¿se acuerdan? La cantidad de mensajes del actor. ¿Cómo se llamaba el otro personaje? De Gastón, Tululo 3. Toñazi, el otro era Coyo. Wes Wes. Eché. Ah. Pará. No te sale. Messi, Bocú, Coco. Coco sabe. ¿A qué sabe? ¿Quién? Actor que trabajaba en la jaula de las locas. Los dos, ¿cómo se llamaban? ¿Uno era...? Toñazi. Sí. ¿Y el otro? Jean-Pierre. Chun, 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 chun. Toñazi, el otro era... El personaje se llamaba Alben. ¿Feliz Moreno? No, Felipe Moreno. Alén de López. Alén de López. Alén de López. Alén de López. Alén de López, ¿qué era? Ah, el otro. No, ¿sabes quién me gusta a mí? Alén de López, no. ¿Cómo me gustan a mí estos dos? Michel Serró. Michel Serró. Sí, reconocido es. No, a mí me gusta este, ¿cómo se llama este? Michel Serró la puerta. Gerard Depardía. Jean Paul del Mundo. Que no tiene rovia, retrofesional. El Larigón. Philippe Junot, el novio de Pata Villanueva. ¿Se acuerdan? El Larigón. El Larigón. Es que eso es Cyrano, claro. Sí, ¿cómo se llama? Alain Delon. No, ese no. ¿Cuál? No. Eso de Asterix. Gerard Depardía, ¿no es? No. Gerard Depardía es el Larigón. Es un libre, los chicos. Francés, seguro que francés. Richard Gert, dice ahora. Richard Gert. No, a mí me gusta ese con cara de pícano, canchero. Oye, muchos hay, pero... ¿Eh? Francés. Ya que no. Ese me va a venir. Estoy mal con el nombre. Estoy mal con el nombre. Hola, Maru. Digo, Coco, lo veo todos los días e intento hacer las recetas. Algunas me salen, algunas no. Pero para mi marido todo está rico. Cuando me pongo a cocinar es cuando digo, ¿qué falta me hace un Coco en casa? Besos a todos. Noelia de Rosario. Bien, Noelia. Tenemos... Uy, ¿qué será ahora? Pronto. ¿Qué parla? Aló. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está vos? ¿Cómo está vos? Bien, ¿cómo? Uy, opa. Très bien. Sabe. Très bien. Bueno, ¿tú? Coco, sí. ¿Qué tal? Aló, Coco. ¿Totó? ¿Cocó? ¿Cocó? No, Totó. ¿Cocó? ¿Totó era el de Cinema Paradiso? ¿Totó? ¿Totó soy yo? No, Coco. 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 ¿Cómo está, Coco? ¿Cómo está, Coco? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Mirta, dice ahora. No, yo me llamo Marianne. Marianne. No, un nombre francés y algo más. ¿Qué es tu libro? ¿Mu no sabes? ¿Es una... ¿Tulip? ¿De dónde? Ah, del tulipán negro, película de Alain Delonc. ¿De dónde sos? ¿De concorreso? ¿De concorreso? ¿De concorreso? ¿De concorreso? Decime, ¿qué vas a hacer para comer hoy? ¿Qué vas a mañez? No sabe. ¿Pan? Dijo pan. ¿Qué sepa? ¿Qué enamoré de coco? Diría Toto Paniagua. No entiendo, si me hablan así, no entiendo. ¿Qué enamoré de coco? ¿Por qué? ¿Qué la halla tú? Porque él es un hombre simpático, inteligente. Bueno, pueden pensarlo, ¿no? Open your mind. ¿Y qué harías por coco? A ver, ¿qué harías? ¿Le regalarías algo? ¿Le mandarías una paloma mensajera con una carta en la pata? ¿Le cantarías algo? ¿Le cocinarías? ¿Le cocinarías? ¿Le cantarías? Se ve llanté a coco. ¿Morphy? ¿Le llanté? Para mí vamos a llantar ese humor. Canté, canté. ¡Canté a coco! ¿Ah, te vas a cantar? Que llanté a coco. Que llanté a coco. Se ve canté en chunson que… Lunita Tocumana va a cantar. Se llama… Ne me quites pa. Dale, vámonos, volé. Dale, a ver. no me quitte pas il faut oublier tu peux oublier que se fait déjà oublier le thème des malentendus et le thème perdu à savoir comment oublé de serre quittas et parfois à court dit pourquoi le corps de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas très bon, très bon, très bon Mariana vous viste esa gente que fue a hacer un mandado y viene y prende ahora la tele y viste nada más que la cara de Coco y una mujer tan enferma como nosotros porque la verdad, viste como la mascota se termina pareciendo a uno pero bueno, los televidentes terminan tan enfermos como uno nos damos cuenta, viste que están locos, te dicen inteligentes Coco y un... que canal ves muy bien Mariana igual, eh cantó bien, hablando de todo un poquito très bon Mariana, le coco est de magie merci, merci estás très joli o más o menos très joli está buena, está buena, mira Coco bueno, dejáles teléfono se le cité a mi Coco en el entreact y hagamos unas citas ciegas en el entreact ok ahí está Coco va a ir con una vano y le te robe el llambre grande bu, Coco ahí está un chuponé grande para Mariana de parte de Cop un chuponé aquí está anda, para, anda como en la película anda cortando pero mientras vas en vez de decir Chavo anda cantando y nosotros de a poquito te lo hizo muy bien ahí está, dale listo ya mientras tanto, nosotros seguimos vos cantá y nosotros seguimos haciendo esto dale seguimos cantá para despedirme nosotros seguimos el sabor a mí con la música de fondo en esta mañana en Telefilm uy, esta mañana gris atención, atención le ver atención música funcional era le ver está en casa oleando este programa le ver le más le más que le más bueno, la masa pero no le damos todos los dobleces como un esto es como un hojaldre leudado pero sin darle 500 dobleces le vamos a dar solamente unos pocos como cualquier tipo de hojaldre la masa tiene que descansar porque cuando se pone muy caliente se empieza a salir toda la manteca o sea que cuando uno se pone muy caliente todo empieza como a desbordar ¿viste? en todo en todo no se mantiene en su correcto su correcto momento ¿viste? lo que dice es verdad ¿viste? se va del eje ¿qué pasó con la clase? se comprometió la clase hijos se demordó orden doble le secó un doble doble ahí volvemos a amasar vamos a hacer un curso rapide de francés vamos a amasar es muy fácil por decir francés sí simpatic le es simpatic ahí está la gorda la gorda ¿cuántos dobleces tiene Coco? tiene seis dobleces ¿seis dobleces? sí ah muy bien Coco muy bien miren la masa qué linda masa fiel fidedigna miren cómo hace los globos significa que está perfecta ajá le globé ¿tienen que tener los globos? los globos son la indicación de que la más está tres perfect qué bueno tres jolile más ahí está hablando de los globos ¿vas a devolver el vestido? ¿qué vestido? ¿el Benito? ya lo traje para que Benito no se enoje no ¿por qué se ve enoja? me lo dejo del vestido chico acá estamos haciendo un concurso ¿sabes que me llama la atención la cantidad de hombres? ayer fui a buscar a los chicos del colegio Agustín se subió cinco o diez años y me dijo mamá todo el mundo me dijo qué linda que estabas y la verdad no te hicieron hincapié en nada con todo respeto en el ruido en el ruido del vestido en la sisa en el scott en el scott en el scott bueno chicos voy a empezar a venir más escotada porque se ve que están faltos de ver scott por Dios qué cosa bárbara bueno le voy a dar unos palés sí ahí está y ahora coqué tenés una estirada coco no tengo esa ay coqué no hiciste mucho trabajé no 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 hablando de estirar te podría pegar una estirada con la pata de gallo vos no un toque no ya no estirarme acá vos te animarías a hacer una no 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 Maru mientras coco ves si se estira o no se estira nos vamos en un cortecito ¿te parece? y le gorré sí para sacar le gorré no nos vamos a un corte pero con algo muy lindo que pasó anoche en talento argentino Franco Pelletti 11 años miren por el que se lo perdió que me quedo dormida tenemos un pedacito escúchenlo 11 años un gran talento que se viene ¿sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido? ni sospechas cuando te nombré ¿sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido? yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso no me rindo no me doy por vencido este silencio es un fenómeno yo no me doy por vencido no me deten con paz en lo que pase seguiré yo yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso no me rindo no me doy por vencido muchas gracias franco franco esta noche estamos viendo un pequeño gran talento la verdad fabuloso sensacional eres a ver Maxi franco tenés apenas 11 años y sos un gigante es increíble es increíble lo que haces como cantás muchas gracias yo te pido un gran favor cuídate mucho de esa voz porque vas a hacer algo grande con tu voz gracias Kike cuando hay emoción no hay más que decir la verdad la verdad te digo me has dejado como loco te veas tu cara tu risa los gestos que tenés al cantar cantores nos pasamos años buscando eso intentando interpretar y vos lo tenés totalmente natural si tu papi que dice tu papá a tu mamá y le gusta a mi papá también y canta y se dedica a eso y si dentro de dos venga decir a tu viejo que haga lo que quiera porque se quede tranquilo porque vos vas a ser muy grande hijo muy grande veniste con tu viejo está por ahí el padre a ver el padre vamos a seguir con el pano chocolate tiene su tiempo sí entonces palo de amasar gordo vamos a agarrar le gord le gord ahí está estamos hablando de película con mi lady dos contra la ciudad está buenísimo cuando alguien silencio 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 por favor está buenísimo cuando tiene el cepillo para sacar la harina que cepillo tiene que ser de dientes cepillo de ropa de ropa de ropa me afané mi cepillo y no lo trajo más no mi cepillo tiene que sacar cepillo si cepillo vos sabés que lo tenía cepillo si todos los restos de harina estiran bien si quieren una asobadora como las panaderías es mucho mejor otra vez no te hagan la asobadora no quiero hablar más del tema es mucho mejor ya pensé que era un capítulo fermé no porque con la asobadora la masa queda impecable es viste lo que yo te decía Diego una francesa basta de hablar ustedes dos en doble sentido todo el mundo bueno ahí sacamos tratamos de hacer un rectángulo me fue el óvalo que silencio ahí está es que los tengo que tener cortos porque si no se desvirtúan por cualquier se van a la barranca al barranco no va no va al barranco seguimos sacando los restés de harina y ahora si cortamos con el cuchillo a canto ahí va hago cortes secos no corre el cuchillo porque no le ve vamos a cortar tiras está linda porque no le baste la masa no si vos cortas así no te levanta la masa ah mirá ni en el hojaldre verdadero ni en el hojaldre no le ve no levanta de la misma manera todo el paso que hiciste anteriormente no se va a notar esto como lo volvamos a utilizar lo encimamos uno con otro así lo amasamos y tenemos otra masita de hojaldre y no se pierde entonces ahora lo que podemos hacer es cortar unos rectángulos así lo vamos a hacer un poco grandes Coco trajo chiquititos para todos ponemos una barrita de chocolate y envolvemos ahí está lo podemos presentar así o la voltereta para abajo ajá esto va a horno bien fuerte lo quieren pincelar con yema como la voltereta para abajo así queda para abajo el cierre horno bien fuerte cuanto tiempo marucha o para arriba ahí está lo pueden pintar con yema de huevo y agua horno a las chapas no se derrite la barrita se derrite pero se contiene ah si no se escapa no se escapa para nada no se escapa y también está bueno cortar estos rectángulos con la ruedita de la masa que también queda muy bien si quieren hacerlos más chiquitos pueden hacerlos así rectangulitos más chiquitos calculan más o menos y está perfecto marco una pregunta en chocolate es de la barrita de chocolate con leche o de chocolate chocolate amargo ok amargo amargo porque entre la masa y el amargor de chocolate y el de la seque después una vez que lo sacamos del horno lo pincelamos con almíbar si queda muy rico esto es para el café con leche esto es para un té para un té no es para tomar con un vinete no le pedí de gené para un té para el desayuno le pedí de gené queda muy rico te comes pero terriblemente la cantidad de pan de chocolate que te podés comer más o menos con la masa que hizo Coco salen una docena y media sale bastante si se hinchan ahora y en la placa no hay que poner nada de manteca mira siempre trabajar con la masa fría muy bien una delicia quedan así impecables ahí está Coco lo vamos a poner en el horno Coco Maru mientras vos lo pones en el horno repasamos los ingredientes con la plaquita repase vamos entonces para este pan y chocolate vamos a necesitar entonces para 12 porciones ya lo dijo Maru 25 gramos de levadura si tiene lápiz y papel en mano después no diga que no le avisé 25 gramos entonces de levadura 125 centímetros cúbicos de agua fría 500 gramos de harina 12 gramos de sal 65 gramos de azúcar 125 centímetros cúbicos de leche 290 gramos de manteca y 200 gramos de chocolate para estos deliciosos pan y chocolate que rico eh falta más copas más copas vamos a tomar le tragué opa la la olala mirá que presentación olala Maru esto parece un domingo pero no es domingo es viernes porque el domingo tenemos un montón de cosas impresionantes increíble Maru con los sultanes los sultanes vamos muchas gracias chico por venir gracias a toda la gente que nos ha prestado cosas alusivas a Francia muy buenas hasta el domingo con todo un programa no se pueden perder chau chau gente linda hasta el domingo los esperamos chau 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 chau